de los vientos y todo lo que está sucediendo. Y a Yelen que vive hace muchos años en Miami, que es una amiga nuestra. Le agradecemos que nos atienda en un día como hoy, que entiendo que está complicada la cosa. Igual ahora nos va a contar qué pasó en Miami, que no es lo mismo que todo el estado de la Florida. Es Claudia Albertario. Claudia, ¿cómo estás? El pollo, el chino y todo el equipo te saludan. Buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Acá estamos. Me tranquiliza que veo algo mejor. Un poco preocupados, concernados con todo esto, ¿no? Imagínate. Yo te iba a decirme tranquiliza porque veo el fondo. La flota tan quieta, claro. Sí, veo todo quieto, pero contanos cómo es la situación, cómo pasaste la noche y qué se espera. Estuve a un techo, empezó ahora a correr bastante viento y empezó a correr. La verdad que la situación es preocupante, si bien se espera que por Miami no toque, sí va a ser desastre, si es catastrófico lo que va a pasar en Tampa. Es un huracán que empezó como una tormenta tropical que siempre hay acá, ya estamos acostumbrados, se sede muy seguido, es época de huracanes, de tormentas. Y hace 10 días tuvimos uno que se llamaba Elén, que también hizo desastres. La mayoría de la gente de Carolina del Norte, hay 200 personas muertas, fue el más fuerte. Ha superado a Katrina, pero este que se viene, se espera mucho peor, mucho más fuerte. Tiene que ver, obviamente, con el calentamiento global. El Golfo de México y sus mares han aumentado las temperaturas 4 grados más arriba, entonces eso hace que una tormenta tropical se convierta en un ciclón categoría 5. Es un montonazo, es el más fuerte del siglo. Lo ha catalogado así Joe Biden, el presidente. Así que hay millones y millones de personas evacuándose de Tampa. No sé si alguien puso un generador acá al lado, pero hay un ruido tremendo. ¿Me escuchan bien ustedes? Te escuchamos perfecto. Claudia, contame, ¿qué te modificó la vida a vos, toda esta situación en tu cotidianeidad? ¿Tuviste que, digamos, dejar de hacer alguna actividad? Nosotros... ¿Cómo, perdóname? Digamos, ¿qué modificó de tu vida, de tu cotidianeidad, esta situación? ¿De repente tuviste que guardarte en tu casa, suspender actividades, por precaución? Hay un cortador de césped ahí, un atrevido, un atrevido. Acá los colegios cerraron miércoles hoy y mañana, está todo cerrado. Las actividades de todo tipo, o sea, los locales, todo cerrado, no hay nada abierto. Tampoco Orlando, ninguna ciudad acá aledaña. Claudia. Me voy a mover, chicos, porque el ruido es muy fuerte, perdón. No, tranquila. Te recibo perfecto, igual. Es mucho, prácticamente no recibimos... Sí, te escucho lo que hablo, por eso me... No, sí, acá ven, los vientos están como... ¿Tema aeropuertos cómo está? Porque la selección argentina estaba concentrada ahí en Miami y ayer, bueno, seguramente lo habrás visto en las noticias que viajaban, que no viajaban. Al final viajaron hoy a Colombia. Pero ¿cómo está el tema aeropuertos por allá? Porque era un tema que preocupaba hoy mucho. Sí, es todo muy preocupante, realmente. Los aeropuertos creo que no están, ya no están operando. Ya está bastante cerrado todo eso también. No sé exactamente la selección argentina, pero me imagino que sí. Ah, me habían dicho en otro Zoom que hice que no habían podido viajar. Se espera realmente un poco de inundación acá en Miami. Y uno se prepara cómo, tenés que juntar todas las cosas de afuera, cargar gasolina, nafta, los autos, los vehículos, tener aguas, tener la gente que pueda generadores. Es bastante compleja la situación. Claudia, ¿cómo estás vos, Steffi? Te saluda. ¿Pudiste dormir en el día de hoy? ¿Te vas a quedar ahí? ¿Tenés algún lugar para refugiarte? ¿Cómo contarnos un poquito? No, me estoy yendo de acá. Yo vivo en realidad en Miami Beach. Esto no es Miami Beach, es Miami Shores. Miami Beach, por lo general, se inunda bastante. Está sobre el agua, obviamente. Enseguida llueve, cae, se tapa y suben las napas. Y se inunda un montón. Así que yo ahora me estoy yendo para otra zona que no es inundable, a la casa de un familiar, a quedarnos ahí y a esperar ahí que pase estos dos días. Supuestamente llega esta noche. Hay filas de 500 millas para la gente que se va de la autopista, más que nada de Tampa, que es la zona donde va a tocar. Si toca, ahí realmente se esperan agua. Juega el agua como entre 12 y 15 pies. Son dos pisos de un departamento. O sea, para que tengan noción, son más o menos unos 12 metros. Es una locura. ¿El agua va a llegar a 6 metros sobre la ciudad en Tampa si es que llega? ¿Te entendí bien? Es que sí, entre el oleaje y todo lo que va a pasar. Pensá que van a ser vientos entre 180 a 220 kilómetros por hora. Lo que sí, al ser categoría 5, es como mucho más compacto el huracán, por lo que estuve viendo. Y uno quiere investigar, ¿no? No te querés obsesionar con la situación, pero querés saber lo que está pasando. Entonces, va a ser así, alto como ese lobo que está ahí atrás. Ahora, Claudia, vos estás hace muchos años en Miami, ¿no? ¿Hace cuántos años estás? Ya hace 11 años que estoy. Bueno, y sin embargo, digamos, obviamente, los que estamos acá, me decís la palabra viento y ya me da miedo, y ves algunas imágenes y también da miedo, medio que el norteamericano o el argentino que vive hace muchos años naturaliza esta situación. Sin embargo, te escucho como, no, preocupada, como diciendo, che, ojalá pase pronto esta que se viene fea. Esta es una sensación que me da al escucharte, tal vez me equivoco. No, yo te digo la verdad, el único huracán que viví, estoy hace 11 años acá, fue Irma, y nos fuimos de Miami. Fue para Orlando el huracán. Miami se inundó, estuvo una semana aproximadamente en las zonas más afectadas, sin luz. Bastantes destrozos ha hecho, no tocó, no tocó Miami, pero sí la cola del huracán, lo que va quedando alrededor son varios de kilómetros, ¿no es cierto? Obviamente, y arrastra un poco de tormenta y desastres. Pero este que se espera realmente es muy grande, no va a pasar por Miami, no se está esperando, es la costa oeste, es Tampa, es Sarasota y toda esa área. Ahí sí iba a hacer desastres, por eso se pidió a la gente que evacúen todas las áreas, el área, o sea, no va a haber un humano, imagínate, 12 metros de altura, es imposible que ni un humano, ni una casa, ni un auto, nada, o sea, te tenés que ir o ir obligadamente. Ahora, Claudia, ¿cómo es allá el tema de los seguros? ¿La gente tiene seguros por si ocurren este tipo de cosas? Seguros de huracanes, sí. Claro, porque entiendo que allá, no sé cómo es. Sí, bueno, hay algunas casas que, yo tengo una casa en Jacksonville y dicen que va para ahí, bueno, mi casa no tiene seguro anti huracán, tiene seguro anti incendio, anti inundación, pero no anti huracán, vos le podés poner a tu casa segura, porque por lo general, por ejemplo, en Jacksonville no van huracanes, es más probable, las casas acá tienen seguros anti huracán y además tienen esa obligación por código que las tenés que hacer con ventanas anti huracán, puerta anti huracán, yo vivo en un edificio y es todo anti huracán, o sea, son vidrios dobles, así, está todo preparado y la gente está muy preparada acá para eso, toda esa situación, pero no para algo así tan catastrófico como es lo que se espera esta madrugada de este miércoles ahí en Tampa y en esa zona, va a ser bastante, pensá que el último fue hace 15 días, mató 200 personas hasta donde se salió. Fue mucho más fuerte que Katrina, que fue este Helen que acaba de pasar y ahora está viniendo otro 10 días, 12 días después. Yo estaba grabando en Miami, que de paso les cuento que hice la temporada 2 para América, auspiciado por Dreamers.Miami, que es para invertir en Miami, no en época de tormenta, obviamente, pero estábamos grabando y tuvimos que parar porque se nos vino encima el huracán este también, el Helen, que fue hace, ya te digo, 12 días. Claudia y los locales, no pregunto, no sé, van a buscar provisiones, van al súper, sé que no están, vos decías, no estamos cerca de la zona de Tampa donde se espera que llegue, pero están preocupados. Van al súper, se resguardan, buscan provisiones, tratan de no salirnos de los colegios. De todas formas, se llama Miami-Dade County, que es la ciudad de Miami-Dade, que es lo que es todo Miami, nos mandaron alertas, los colegios cerraron ayer y ya hasta el viernes supuestamente no abren, están todo el tiempo llegándote alertas al celular, te advierten, hay que tomar las precauciones que indica la ciudad porque son los que saben, son los expertos y son los que van viendo el tracking real de lo que está pasando. Entonces, sí, yo he ido a comprar aguas, por ejemplo, y hay algunos supermercados que ya no tienen. Acá no va a pasar, acá en Miami no va a pasar. Esta vez, lamentablemente, sí va a pasar en otro lado. Si Dios quiere y tenemos la suerte de que se desvíe y no toque tierra, sería una gloria, pero no se estima. Claudia, vos tenés hijos, ¿no? Yo tengo dos hijos, sí. ¿Cómo lo manejas con ellos? ¿Son chiquitos? ¿Tienen miedo? ¿O no están tan tanto? Yo le cuento que no va a pasar. Sí, la mayor está con el padre en Argentina, así que no está acá. Y ya vivimos, el Irma este, que fue bastante grande también, lo vivimos en Orlando nosotros y fue bastante intenso y se empezó a inundar la casa que habíamos alquilado. Sí, en la planta baja, le empezó a entrar agua a los cuartos. Fue feo. Yo tenía a Dante de tres meses en el huevito, me acuerdo que lo puse en un placar porque había vientos y tenía miedo que se huela el techo. ¿Te imaginas cualquier cosa? Horrible, horrible, horrible. Encima te llegan alertas y te dicen métanse en el baño y éramos tipo dos familias con los perros, todos en un baño. Es bastante estresante la situación cuando es así tan extremo. Y eso que no fue con la intensidad que se espera este que está llegando. Y el chiquito le dijo que no va a pasar nada, que es un viento, ahora nos vamos a la casa de la tía a estar ahí con los perros, todos juntos. Así que no pasa nada. Claudia, queremos agradecerte mucho. Nos estamos quedando sin tiempo, te mandamos un beso grande y que todo salga bien. Doc, por favor. Gracias por este contacto. Las familias de Argentina con argentinos en Miami, no se preocupen, estamos bien. Acá va a ser solo una fuerte lluvia con un poco de agua, así que va a estar todo bien. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande.